Buenas tardes, digo buenos días, bueno no sé cuándo sea, pero ¿qué es lo que estamos teniendo actualmente? 28 de septiembre, un descuento de castillos, no recuerdo hasta cuándo iba a durar, pero ahora cuando abra la carta náutica lo veremos. ¿Sí? ¡Ay Dios! Pido mil disculpas si estornudo o hago algún ruido más extraño de lo normal, porque estaba haciendo limpieza acá en casa, así que moví un poco bastante de tierra. Y vamos a aprovechar para decirles que mañana está el video de bono de conexión mensual, ¿sí? Bueno, así que poquito más. Hace ya unos cuantos días que no hago las misiones estas, ni las entradas al fisura porque estoy muy tapado de cosas. Y como podemos ver en pantalla nos quedan cuatro días de descuento, ¿sí? Tanto de castillos como de trofeos. No hace falta aclarar que esta cuenta como va a ser mapa 15 de por vida, nunca va a tener acceso a los trofeos, pero los castillos sí los puede tener. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Tengo 3.300.000 perlas. ¿Qué carachos le pongo, sí? Porque yo lo que pensaba era, le mando todo lo que es velocidad total, velocidad siempre viene bien, para que corra. Pero también me urge tener reparación. Y algo que también me urge es, esperen que... Algo que también me urge era tener el sextante, ¿sí? Así que... Porque vamos a ver. Me busco para agregarme como amigo. 20, 170, a ver si salgo. Si me salgo a mí mismo. Si, me salgo a mí mismo. Y tengo 95% de acierto, ¿sí? Entonces, si nos ponemos al 5, el sextante, voy a tener 100% de acierto. Eso es negocio. Así que me parece que vamos a abrirnos la ranura esta, ¿sí? Y la vamos a subir directamente al 5, sin pensarlo, porque si no por ahí me lamento. Y vamos a poner el sextante. Lo subimos al 5. Sí, sextante es esto, ¿no? Sí. Así que bueno, ya tenemos sextante al 5. Entonces tenemos ya acierto, lo tenemos ya al 100% permanente. Claro que en la mascota tengo una gema de acierto de como 14%, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Por ahora, es lo que hay. Cuando ya tenga... Cuando esté más oleado y pueda subir el sextante al 8. Y las otras cosas al 8. Y la habilidad de acierto también la pueda subir. Calcula que podré evitar tener esta gema en la mascota y podré ponerle otra. Pero por ahora, es lo que toca. Así que bueno. Vamos a cerrar esta pestaña. Y vamos a proseguir a seguir viendo. Quedan 2 millones y medio de perlas. Entonces, ¿qué era otra cosa que quería hacer? Acá, por ejemplo, tengo espacios de cañones al 3. ¿Sí? Yo también había planificado subirme, abrirme otra ranura acá y subirla al 3 para poder equipar este suplemento también permanente. Porque espacios de cañones... Bueno, ahora está equipado, pero para poder equipar el... Sí, para poder equipar espacios de cañones. Aparte, aprovechamos el descuento y abrir ranuras es de las cosas más caras que hay. Así que bueno. Vamos a comprar. Compramos la ranura. La subimos al 3. ¿Sí? Que es a lo que tengo el castillo. Y le mando acá. Y la orza, el codaste, se lo mando acá. Y ahora tenemos 2.200.000. Y tengo entendido que con 2.000.000 de perlas podía subirme. Denme en 2 segundos, me podía subir el codaste y la orza al... ¿Cómo se llama? Me la podía poner al 8, tengo entendido. El 170. Como vemos, ahora tengo más 100% de acierto. Velocidad tengo 6.95. ¿Sí? Y tengo... Tengo al 3 esto. Y al 3 esto la velocidad. Al 3... ¿Qué me falta? 3. 5, ¿no? 50 puntos más de velocidad. Entonces tenemos... Abrimos la calculadora. Tenemos 6.95 más 50 puntos más... Esperen que tengo que hacer algo también porque... Siempre ando con esto. Ando con velas de oro ahora. Me saco y me pongo las elites que cuando suelo estar al pedo y atento me pongo las velas elites para que corra un poquitito más. ¿Sí? Entonces tenemos 727 de velocidad. 727 más 50 puntos de... Si me subo el... El codaste. ¿Sí? Y la orza nos provee de... Tenemos 40... Más... Bueno... 40 más 50, otros 50 puntos nos dan. Sí. Más 50 puntos. 827. O sea, podría ponérmelos al 7 los dos castillos estos y correría prácticamente lo mismo. Pero si, por ejemplo, decido... ¿Cómo se llama? Sacarme las velas estas y ponerme las velas chotas que ando siempre. Eh... Si ando con las velas estas porque no tengo fabricante de vela, entonces si me hunden es lo mismo. ¿Sí? Si tomamos en cuenta que tengo 695... 695 más 100 puntos de velocidad... 795 andaría por ahí de los 800. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Impulsivo? ¿Qué es lo que más me gusta? Que el barco corra. Entonces, bueno... Ya fue. Tiramos 2 millones de perlas cada vez. Yo que había pensado, dije, me pongo todo muy lindo, me pongo cuernos de polvo y esas cosas para que pegue algo más. Sí, lo hago. Ya fue. Subimos esto al 8. Esto al 8. Y bueno, después será cuestión de seguir juntando perlas de a poco y nada. Y seguir... Y seguir... Y seguir farmeando. Pero bueno, básicamente vamos a ver que el barco ahora va a correr un poco más. Va a ser menos en volante. Sí, ya está la bolsa y ahora le mando el coda hasta el 8. Y fue. Sí. Y así es como me quedé con 200.000 perlas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ni siquiera me queda para abrir... No, no me alcanza ni para abrir una ranura. Pero ahora si nos buscamos por perlas... A ver. Sí, ahora esta cosa corre. Comparado con lo que era antes... Se desliza como le hace. Ya fue. Ya está. Así es como se gastan... Ahora no me acuerdo cuántos millones de perlas tenía cuando empecé. 3.300.000 puede ser. Sí, 3.320.000 perlas. Bueno, y nos quedan 200.000 perlas ahí como para quien dice no quedarnos en pelotas, por así decirlo, por si llegan a poner algún evento. Pero esto ahora corre. A mí no me dirás que no. 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 Por ahí me arrepiento de lo que acabo de hacer, pero es lo que hay. Ahora al menos corre el barquito. Así que bueno, gente. Voy a ver si... Voy a ver si... Igual no creo llegar porque esta cuenta no creo que llegue, pero... Algo que estoy pensando es... En castillos... Armar... Ir pensando en abrir el... El que te da cosa. Prevención. Por un lado. O es eso. O seguir subiendo el de espacios de cañones. ¿Qué opinan ustedes chicos? ¿Qué opinan? ¿Más espacios de cañones? Puede ser interesante con más espacios de cañones el barquito. No muchos, pero... Algo más de espacios de cañones. Porque para abrir alguna ranura lo descartamos. Pero espacios de cañones... Me da para poner uno. 45.000 me pide por acá. Me pide 45.000 y si... Espérate que desequipo esta. 45.000 y 67. Uh, si me da para espacios de cañones. Le mando más espacios de cañones. Más puntos, elite con admirantes. En total el 100% de acierto lo tengo. ¿Cuánto me pide para otro? 75.000 ya es mucho. Y bueno, vamos a terminar de rematar las perlas ya que están. Le mandamos acá. Tenemos que me piden después. Tengo 104.060.000. Me piden por acá y acá. Y no, ya para eso no me alcanza. Pero me alcanza por acá para decir... Ah, y eso era otra cosa que le iba a subir. Bueno, me olvidé de subir el almacén de herramientas. O sea, lo pendejo. Que reparaba más. Pero bueno, ¿cuánto me cuesta esto? 30.000 por acá y por acá. Otras 30.000 y 60.000. Y bueno, ya que están... Vale la pena que reparo un poquitín más rápido. Así que bueno. Próximos pasos para cosas. Tratar de juntar 45.000 perlas y... Voy a ver si yo voy a juntar 45.000 perlas. Porque haciendo fisura y todo eso... Puede que llegue. Tengo que hacer 90.000 perlas. 90.000 perlas a razón de 10.000 perlas por día. Más que tengo... Tres mapas Virgos, creo. Son otras 30.000 perlas. Quedan 4 días de descuento. Entonces tenemos... 40.000 perlas de fisura. Más... Esas 30.000 perlas. Puede que lleguemos, ¿eh? Puede que lleguemos. No, no quiero decir nada. Pero puede que llegue a subirla hasta el nivel 4. El almacén de herramientas, ¿eh? Vamos a ver cualquier cosa. En la página de Facebook les voy a subir el último día. A ver cómo quedaron los castillos. Así que bueno. Sin más que decir, chicos. Así es como se gastan 3.300.000... 3.280.000 perlas. Bueno. Igual hubo una mejoría bastante grande. Miren el antes y el después. No es guau. Qué gran cosa. Pero... Dos castillos al 8. Subí. Subí un... Subí espacios para armas. O sea. No solo lo subí, sino que compré otra ranura para poder almacenarlo junto con el codaste. Compré un castillo de mástil y le puse 5% más de hacierto. Así que ahora puedo evitar... Puedo... Puedo... Decir... No me pongo unas quemadas hacia el turno del barco para hacer los NPCs del mapa hasta mapa 15. Puedo decir... Puedo decir... Me subí un nivel de... De la almacen de herramientas. Aunque bueno. Todo a poquito. Ahora es... Volver a juntar. Y pensar en qué vamos a gastar. No sé. Pondrán otro descuento de castillos antes de... De año nuevo. Antes de navidad. El tiempo lo irá. Así que bueno chicos. Sin más que decir. Nos vemos.